Más de 532.000 dosis de vacuna contra la influenza serán aplicadas en la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, priorizando en esta campaña a los sectores más vulnerables. La campaña de vacunación contra la influenza inició el 1 de octubre y concluirá el 31 de diciembre, y se dará prioridad a personas vulnerables como menores de 6 a 59 meses de edad, personas de 60 o más años, embarazadas, personas con VIH, diabetes mellitus, obesidad mórbida, cardiopatías, asma sin control, cáncer, así como personal de la salud, señaló el Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, titular de la Oficina de Representación del IMSS en Guanajuato. Invitó a la población a acudir a su unidad médica familiar más cercana. La influenza es una infección aguda de las vías respiratorias causada por un virus que se caracteriza por fiebre, cefalia y tos. Existen tres tipos, A, B y C, y tiene como característica predominante, pero no exclusiva, la afección del aparato respiratorio. Sin embargo, se puede comportar como una enfermedad sistémica, es decir, puede afectar a más órganos. La influenza se transmite cuando una persona infectada tose, las gotitas de saliva se mezclan con el aire y otra persona queda expuesta al respirar las partículas contaminadas. También se puede propagar a través de las manos contaminadas con el virus. TV4 Noticias